Bueno, ¿saben a quién le hicimos el cantante protesta hoy? ¿Quién? A un gran actor argentino. ¿Quién hacía el indio Catriel? Este. Laporte. Este, este actor que vamos a ver acá, que es Osvaldo Laporte, el cantante protesta con buena onda. Mirá, acá está, acá está el cantante protesta que le hicimos a Laporte. ¡Actorazo, Osvaldo! Gracias, Marcelo. Nos encontramos nada más ni nada menos con Osvaldo Laporte. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Hola, ¿cómo le va? Yo vi un pingo correr por acá. Don Osvaldo Laporte, el amor, Laporte, como lo admiro a usted, mi amigo. Mire, ese me ocurre una estrofa, ahí va con onda. Va con onda, Don Osvaldo. No me gusta, Don Osvaldo. Y mi canto no es en broma. Va con onda. No me gusta, Don Osvaldo. Y mi canto no es en broma. Dijiste que hacía fierro, botiflaco, silicona. No, 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 no. No me acuerdo cuando se hacía el indio. Y mire, y se me ocurrió, he soñado con ustedes indio. Y ahí va con onda, mire. No me gusta, Don Osvaldo. Y mi canto es poca monta. Va con onda. Va con onda. No me gusta, Don Laporte. Y mi canto es poca monta. Cuando hacía de Catriel parecía poca jonta. No, 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 es una falta de respeto. Mi amigo, como a mí, le queda bien los lechones así. Y va con onda, Don Osvaldo. Porque lo quiero y usted que actor, mi amigo. Que formación cultural, mi amigo. Y va con onda. No me gusta mi hojadete. Y mi canto los recito. No me gusta mi hojadete. Ojo, pero que va a rimar. No, no, no. Y mi canto los recito. Lo tuyo es hacer de indio. Andá, ser paturucito. No, pero que dice, no, es una historia de renombre. Está levantando. No se me venga encima con la porceta. No me gusta la porceta. ¿Eh? No, la porceta, dije, la porceta. Y mi canto así lo explica. Háganse lo gordo. No me gusta la porceta. Y mi canto así lo explica. Por más que disimule, maquiactor, sopato y... No, 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 no. No, 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 no. No, Don Osvaldo, no me beses. No me beses la boca. No. Miren, miren, miren. No, 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 no. No. No, no, no. Ay, por Dios. Me besó la boca. Un beso de grabando, Osvaldo. Muy buena onda.